Seguramente ya viste lo que pasó ayer en Argentina, porque tanto la tele como los portales de noticias estuvieron todo el día y toda la noche mostrando las escenas violentas que se sucedieron en los alrededores del Congreso. Policías disparando balas de goma, manifestantes tirando piedras, carros hidrantes avanzando sobre la multitud, personas ahogadas en gases lacrimógenos. Esto ocurrió y es grave, nadie lo niega. Lamentablemente los heridos y los detenidos se cuentan por decenas. Pero también existió una multitud de gente que se acercó al Congreso a decirle no a la reforma previsional. Un recorte que afectará directamente a los jubilados, a los pensionados y a los que reciben asignaciones familiares. De forma pacífica, sin piedras ni palos, y eran muchos, muchos más que los que te mostró la tele tirando piedras en planos cinematográficos. A ellos no los escuchaste, a todos ellos ni los viste, pero estaban ahí. Demostraron cómo se fueron alejando del Congreso una vez que empezaron los incidentes. Gente que eligió no participar de las escenas dantescas que protagonizaban los violentos, sean policías o no. Se fueron, pero no se callaron. Y cuando efectivamente empezó el debate por la reforma dentro del recinto, volvieron a salir a la calle. A la calle de su barrio, con algo para hacer ruido, cacerolas o lo que sea. Y se encontraron con otros, muchos otros, que tampoco eran violentos y que también rechazaban el ajuste. A todos ellos, si querés verlos, apaga la tele.